Aquí ando la nena que está sin salteva, aquí le vamos a llegar a ocurrir. El agua es de todos los poderes. Habermos presencia, habermos coordinación. Gran susto se llevó la regidora del ayuntamiento de Cajeme, Karina Dorak, quien sufrió un ataque con bombas incendiarias durante la madrugada del pasado viernes, mientras dormía en su domicilio. Los coctel Molotov fueron arrojados al interior de la vivienda, donde ardieron quemando un gigantesco nacimiento que todos los años coloca, y al quemar telas y lonas, se corrió el riesgo de que se extendiera hasta el tanque estacionario de gas, así como a uno de los vehículos, ya que a medio metro del mismo había caído una de las bombas incendiarias. No sentimos esto, evidentemente, ya viste, esto prendió fuego, y no me explicó cómo se apagó, porque nosotros no nos dimos cuenta de lo que sucedía. Hasta en la mañana, en la mañana que salen aquí, abrió la puerta a mi mamá, a la señora que trabaja aquí con nosotros, se dan cuenta de lo que está del lado de allá, que está quemado y les llama la atención, oye, ¿por qué pasó aquí? Y ya fueron y vieron el agujero que está, pero no sabían qué era, pues, ¿no? En su explicación, Karina Dorak quiere descartar la posibilidad de un ataque político, aunque ella es una de las pocas panistas de Sonora que no solo ha expresado su apoyo incondicional a Josefina Vázquez Mota para la presidencia de la República, sino que le ha acompañado en la organización de eventos en la región, en contra del oficialismo, a favor de Ernesto Cordero. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y la postura que yo tengo, la tengo desde un principio y me sostengo. Yo creo firmemente que Josefina Vázquez Mota es la mejor opción que tiene mi partido para lograr la candidatura, y pienso sinceramente que es la mejor opción que pueda tener México para ocupar la presidencia de la República, y no, eso no me lo va a cambiar nada. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.